En una nave espacial me voy a explorar, la teniente Niota me va a acompañar. La tierra murió, la nube también se fue, un mundo nuevo debemos buscar. La capitana Turanga pilotea la nave. Su cabello morado es la mejor clave de orientación. Suboficial de vuelo, Ellen Ripley, batallando a alguien. También la heroína de Terminator, Sarah Connor, todas por fin a salvar a la humanidad.